Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Pedro Bejarano y vamos a hacer un bizcocho de yogur. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son un yogur de limón y con el mismo envase mediremos la misma cantidad de aceite de girasol doble cantidad de azúcar y triple cantidad de harina un sobre de levadura química la ralladura de un limón tres huevos y un poquito de mantequilla para untar el molde Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes y empezaremos por los huevos A continuación echaremos el azúcar y vamos a mezclar muy bien Una vez que hemos mezclado bien los huevos con el azúcar que ves que tiene como pompitas seguiremos echando los ingredientes que nos faltan Vamos a ir tamizando la harina poquito a poco Hemos puesto también aquí la levadura química con la harina para tamizar también Una vez que lo hemos tamizado la vamos a ir incorporando Una vez que hemos mezclado la harina vamos a ir echando el aceite y la vamos a ir mezclando también Y ahora ya vamos a incorporar el yogur y la ralladura de limón y vamos a terminar de mezclar todo Y como veis ya está todo perfectamente mezcladito Ahora ya vamos a engrasar el molde y echaremos nuestra masa Tenemos aquí un poquito de mantequilla que la tenemos ablandada y vamos a engrasar Una vez que lo tenemos ya bien engrasadito vamos a echar la masa Lo meteremos al horno y lo dejaremos como media hora a 160 grados Una vez se nos ha enfriado el bizcocho lo hemos desmoldado Y como veis a mi se me ha pegado un poquito Entonces vamos a comoción podéis echar un poquito de azúcar glas por encima Y así vamos a disimular un poquito el que se nos haya pegado Ya tenemos listo nuestro riquísimo bizcocho de yogur Si os ha gustado manita arriba Si os ha encantado agregarlo a favorito Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo Darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocinais ¡Gracias! ¡Gracias!